Hola, Marta. Hola, Patricio. ¿Cómo le va? ¿Cómo has estado? Bueno, aquí, normal. Tratando de tirar para arriba el negocio. Supe que Ismael le fue a conversar contigo. Sí. Vino para acá, me vino a pedir ayuda con las chiquillas que se fugaron. Bueno, entre ellas, la Farfami, que fue tu ayudante, ¿no? Sí, pero yo hace mucho tiempo que no sé nada de ella, no tengo idea. Marta, tú sabes que... puedes confiar en mí, ¿no? ¿Por qué me dices eso? Estás en problemas. ¿Por qué me dices eso? No... No, nada que ver. Es que parece que los problemas te persiguieron a ti. Bueno, oye... Espero que si sabes algo, si tienes contacto con alguna de ellas, me lo cuentes, ¿no? No se puede repetir lo de la última vez. Eso fue grave. Patricio, mira, yo ya te di las gracias. Y además, he estado cumpliendo mi parte. Me he mantenido por completo al margen. Mira, Patricio, de verdad, yo lo único que quiero... Estás tranquila. Eso. ¿Estás segura? Sí, claro que sí. Mira, discúlpame, pero estoy cansada. Además, tengo millones de cosas que hacer aquí en la casa. La verdad es que no puedo seguir hablando. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, Marta. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué es lo que no se puede volver a repetir?